¡Hey familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo y esta vez toca Battlefield 4 Madre del amor hermoso ¿Cuánto tiempo hace que no juegues de juego? ¡Yiii! Está ayudando chicha de la buena el Battlefield 1 y este lo tengo olvidado ¡Ay! Me da una pena tremenda ¡Hostia puta! ¿Cómo se va el arma? ¡Hostia! ¡Se va a Pacuenca! ¡Vale! ¡Perfecto! Por cierto nos ha metido en una partida ahí Ha comenzado a 18-30 Y creo que... En un servidor de... ¡Hardcore! ¡Hualala! ¿Qué les llevo? ¡Chatín! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Hostia! ¡Madre mía! Lo veo súper raro ahora mismo Me acostumbraría a jugar solo al Battlefield 1 Y no, 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 no No sé, no la sensibilidad que tendré ¿A qué número la tendré? Pero se me va el mando para todas partes En el muñecajo este está... ¡Buf! Se está mareando y todo Vamos a ver ¡Uy! Ahí hay un... ¡Coya boba de esto! No, hay uno en el suelo Hay uno en el suelo Vamos a ver si matamos a este que ha matado al compañero ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Cámate esta! ¡Agárramela! ¡Agárramela! ¡Me la agarró! ¡Ay! En fin, continuamos Vamos a ver ¡Uy! ¡Pero qué! ¡Ven mis ojos! ¡Ahí hay un enemigo! ¡Vamos a ver! ¡A punta! ¡Coya la punta! ¡Madre de ella! ¡De todas esas balas yo creo que le ha rozado una Y se ha muerto de un infarto! ¡Venga! ¡Vamos allá! Vale, pues no tenemos minimapo para saber dónde están los enemigos O sea que vamos a dar por aquí un volteo ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡En toda la chepa! ¡Me cago en la puta! ¡Me he quedado sin balas, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Aquí hay un franco fijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Se está disparando! ¡Se está disparando! A ver Ahí está el mariquita Una bala me quedaba Una mierda Vale, perfecto Vamos a... ¡Churizarle! En franco a este tío Dame el arma, coño ¿Vale? ¡Uf! A ver, a ver Yo con esto Madre del amor hermoso Que no me acuerdo Una puta mierda ¡Ay! Vale, que no me vuelen la cabecita ¡Uy! 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 Ahí al fondo hay uno ¡Buah! ¡Buah! Vale, vale Tranquilidad, coño Si ya sabéis que soy un manco tirador ¡Joder! ¡Mira, mira! Ahí hay otro ¡Hostia! Pero... ¿Qué ha pasado? Si lo ha matado y todo Me cago en la leche Vale, vamos a ver Allí hay uno en el suelo Uno No sé a cuál le he matado Al que estaba en el suelo Bueno Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a subir por las escaleritas Venga Bueno, pues vamos a quedarnos aquí Me ha enviado el franco ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cómo me ha dejado el cabronazo este! ¡Estoy jodido! ¡Sí, sí! ¡Estoy súper jodido! ¡Ay, ay, ay! ¡Alguna bala le da la... ¡Toma! ¡Y ahí sí también! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me pueden chargar aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no! ¡Ay, ay, yo no! ¡Venga! ¡Llevamos tres seguidos! ¡Vale, madre! ¡Venga, venga! ¡Que no se pare, coño! Vamos a recargar Que tarda tres años Ha crecido la barba Y los catablines también Viene un huevo por ahí Viene un huevo por ahí Viene un huevo y me reventaron ¡Hostias! ¡15-0 para empezar! ¡La madre que me parió! Vale, pues acabamos de cambiar de clase Hemos cogido reconocimiento Y creo que este franco es el CS5 Ese es el que más me gusta de nuevo Vale, vale, ha visto un franco ahí al fondo Vamos a ver si... Vale, lo tenemos en la mira ¡Lo tenemos en la mira! Me acaban de tangar así Como el que no quiere la cosa Porque he disparado Y él tenía la mira En toda la mocha del tío Vale, pues nos han matado una segunda vez Y no sé a quién protestar Porque me han tangado ¡Me han tangado! En fin, vamos allá Vamos a ir con el compañero de este A saber dónde cojones están los enemigos No tenemos ni mi mapa Como ya sabéis Vale, hay uno tumbadito ahí Tranquilito Descansando el pobre Después de una jornada laboral tremenda Vamos, vamos, vamos No sé dónde puta mierda está esta gente Pero ahí tengo un compañero al fondo ¡Ay, mira! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? ¡No, no, no! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! Gracias, compañero Madre del amor Hermoso que tenía un tiro ahí ¡Qué malo que soy, coño! Vale, pues creo que me voy a ir a... A mi sitio preferido ¡Mira! ¡Culebrilla! En todo lo jete ¡Je, je, je! Ahora toma por culo, joder Vale, eso lo veo, compañeros Vale, tío, tengo que estar allá ¡Venga! ¡Una fotito para el chat! ¡Hale! No me jodas, tío Si le he dado Vale, ya está tumbado otra vez Bueno, creo que la han matado Pero vamos a asegurarnos ¡Uy, uy, 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 uy! Que están todos ahí Que están todos ahí Que están todos ahí Vale, compañeros ¡Mátalos a todos, coño! ¡Que ya está muerto! ¡Que ya está muerto! ¿Yo qué estoy haciendo? ¡Joder! ¡Mira, veo estrellitas! ¡Qué bonito! Un anillete aquí Vamos a poner un rato de mierda ¡Uy, va! Bueno, pues siempre lo digo, ¿no? Cuando fallas, tiro están fáciles Y... Es que te merecen morir, coño Es que, a ver, vale, perfecto Vamos, vamos a ver si hay otro por ahí Pero es que tenía un tiro súper claro Y me ha matado por Normal, por malo, por burro Por gilipollas Vamos a ver Vale, pues nos vamos a nuestro sitio preferido Y nos vamos a llegar aquí Porque dominamos Ambos lados Y a ver dónde cojones está esta gente Bueno, vamos a ver Yo creo que tienen que estar ahí Vale, vale, ahí hay uno, vale, perfecto Ay, 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 ay Asómate, asómate, chetín Sí, sí, está ahí, está ahí, está ahí ¡Mierda! ¡Qué putada, coña! ¡Hala! Toda la chepa Bueno, pues parece Según la musiquita, esto se está acabando Que no tengo ni puta idea de cómo vamos ¡Uy, uy, uy! Para, 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 para Uf, no sé, no, 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 no ¡Hala! ¡En toda la guerra! No me jodas, tío ¡Me cago en la puta! Vale, otro, otro detrás ¡No me jodas! ¡Ay, qué carasco, coño! Vale A ver, si no vemos un puto pijo Eeeh 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 Toma Por matar al compañero A ver Giritollas Vale Pues queda cinco eliminaciones Para que la partida se acabe Vamos a ver si hacemos la ur... Un par de bajitas más Es decir, la última baja Pero... Vamos a ver Vale, una ¿Cómo se me va? ¿Cómo se me va? No me jodas Vale, otro Y... ¡Otro! ¡Vámonos! ¡No! Tío, me cago en la leche Y ahí sí me ha escapado Por un pelillo Venga, venga Que se acabe esto Doña, que me van a matar otro ¡Ahí! No, mierda Hay que matar a tres Y hemos terminado Hay que matar a tres Y antes era cinco Y yo he matado a tres Por lo menos ¡Coño! Bueno ¡Ay, qué putado! Lo tenía otra vez ahí Bueno Pues hemos conseguido ganar Hemos conseguido la victoria 194 Y ahora vamos a ver Nuestras estadísticas personales Bueno Pues aquí está 28 eliminaciones 3 muertes 3.500 puntos Una partida que habrá durado Aproximadamente unos 8 minutos 8 minutos y algo Una partida rápida Frenítica En modo fanático En fin Esperamos que os haya gustado Como siempre Si queréis más Ya sabéis Pasados por el canal Que seguiremos subiendo De Battlefield 1 Del Battlefield 4 De Resident Evil De yo que sé De muchas cosas En fin Saludos Y hasta los próximos vídeos ¡Chaito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!